Actuario Morales Ocaña, meteorólogo del ayuntamiento local, dijo que se esperan altas temperaturas para los próximos días, mismas que podrían mitigar para las fiestas patrias con algunos chubascos. Reiteró que las temperaturas altas han sido críticas con récords de hasta 37 grados y sensaciones térmicas de hasta 52 grados centígrados, lo que trae consigo golpes de calor y un incremento en las enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, tienen la expectativa de que las temperaturas comiencen a descender a partir del 15 de septiembre con la llegada de las ondas tropicales y la interacción con los frentes fríos. Las temperaturas están extremadamente altas. Ya en este mes llevamos dos récords de 37 grados el día 2 y el día de ayer sensaciones térmicas arriba de los 52 grados. Se vuelve crítico porque sabemos que estas altas temperaturas traen de la mano muchas cosas, enfermedades gastrointestinales, golpes de calor, todo esto y ya esperamos que a partir del día 15 que comienza a declinar la temporada históricamente, pues también tengamos ya temperaturas un poco imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.